Otras formas de que se inicie y que no sea por quien les habla. Le quiero aclarar también otra cuestión de que nosotros buscamos cuál es una responsabilidad política, no una responsabilidad penal. La responsabilidad penal la determinará la justicia de Tucumán y determinará si ante esa denuncia que sale en los medios, si el concejal se la haya incurrido o no en un delito y que sea susceptible de un reproche penal. Nosotros no más tenemos la función de que si están dentro de algunas de las causales establecidas en la carta orgánica, como sería el mal desempeño en sus funciones o incapacidad para desempeñar sus funciones o indignidad, en definitiva la sanción que cabe es la remoción o la remoción de la autoridad, puede ser también un intendente, un secretario del municipio o un concejal, las personas sujetas a juicio político, es la remoción o no si hay elementos de convicción que determinen o ameriten llegar a esa resolución. Obviamente que este proceso se inicia con la denuncia, lo cual tiene que tomar el Estado parlamentario, se remite a la Comisión de Juicios Políticos, la Comisión de Juicios Políticos tiene 20 días para emitir dictamen y una vez ese dictamen será tratado en el recinto, el cual debe ser aprobado por la mayoría calificada de dos terceras partes de la totalidad de los miembros del cuerpo. Así que más o menos sintéticamente ese es el procedimiento, pero le aclaro.